El día de hoy me invito al servidor de GalaxyCraft, un servidor para Java y Bedrock que cuenta con cuatro modalidades Entre ellas están el survival custom, el parkour, el survival anilla y el pp beta que es una nueva modalidad que acaban de poner Pero bueno, antes de enseñar las modalidades voy a dejarles en la pantalla toda la información del servidor por si tú quieres entrar Y bueno, en cuanto al spawn tenemos el apartado de modalidades, el perfil para cambiar la contraseña o cambiar la premium Tenemos este arco super chetado que bueno, te tepea al lugar que tú quieras Por último tenemos el apartado de amigos, en este apartado de aquí del spawn tenemos zona de creadores de contenido Que bueno, te van a dar un rango si tú cumples uno de estos requisitos en una de estas redes sociales O incluso te pueden pedir promocionar el servidor a cambio de dinero Y luego está este apartado de eventos que escuché que se hace también mucho aquí en parkour Y bueno, también va a implementarlo en cuanto a pvp Luego más acá tenemos el apartado de tops en parkour Ya que esta de aquí es la modalidad más jugada y la más competitiva de todas Pero bueno, ya vamos a subir al custom a ver qué tal Y bueno, así tenemos el spawn ya que ahora estamos en temporada de Halloween Aquí está el creador de este mapa Y bueno, en este apartado tenemos los rangos que son una bestialidad Empezamos siendo esclavos, pero luego podemos ser campesinos, aldeanos, aventureros y guerreros Pero no solo eso, sino que después vas a ir mejorando de poco en poco Hasta poder llegar hasta el nivel máximo que es leyenda Y bueno, te va a ir desbloqueando todas estas cosas Y bueno, al mejorar cada vez el rango te va a ir dando más cosas, recompensas, etc. Y ojo, para conseguir estos rangos tienes que usar dinero Pero no dinero de real, sino del juego Y para conseguir este dinero tienes que irte a los warps en misiones Estos te pueden dar misiones que son un total de más de 1500 Y te pueden dar desafíos diarios, semanales y mensuales Por ejemplo, en el apartado de misiones nos vamos al apartado de minero Y en este caso, para hacer esta misión me pueden dar 500 monedas y 30 de oro Y bueno, como dije, son un total de 1500 misiones Pero no solo eso, sino que si tú tienes un trabajo en job En este caso yo soy minero, te pueden pagar por romper bloques, colocar bloques, etc. Y bueno, recuerden que aquí también tenemos rangos que se pueden comprar Por ejemplo, el caballero, el príncipe, el rey, el dios y por último el inmortal Y bueno, estos rangos te pueden dar accesos a lugares especiales, te pueden dar beneficios, etc. Y bueno, más acá en el spawn tenemos la tienda web del servidor Tenemos las habilidades Que bueno, cada habilidad, por ejemplo, de agricultor se puede ir mejorando O sea, es un progreso en sí Y bueno, se va a ir mejorando por niveles Es decir, que por más experiencia que tenga Mientras uso más la agricultura Me va a ir mejorando más, más, más los niveles Y bueno, ahí te están dando tus recompensas Y aquí te da la partida de cómo obtener estos niveles Esta partida de aquí tenemos la partida de zonas Que bueno, por el momento no tengo ninguna descubierta Así que no va a aparecer ninguno Luego también tenemos zonas públicas Que básicamente son zonas que tú mismo Has hecho para que otras personas puedan ir a verlos Por ejemplo, está el creador de esta base Que se llama Anthony Luego está el creador que se llama Nick Aquí Juan, el otro este Lop Y bueno, son zonas que la gente puede hacer Tenemos aquí el apartado de kits Que bueno, aquí es donde entran los rangos Ya que si me van dando los rangos Te van a ir dando estos kits Por ejemplo, si yo tengo el rango campesino Pues entonces me estará dando el estado disponible Y si tengo el más OP Que es el leyenda Entonces me dará el estado activo Y claro, su rareza será de 5 estrellas Y aparte tenemos los kits exclusivos Aquí como puedes ver Poder crear cada uno de estos kits Cada 7 días En la parte de jobs o trabajo Puedes tú agarrar cualquier trabajo de esto Y claro, dependiendo de qué te centres más Te pueden pagar Y bueno, luego está la parte de misión Que ya les mostraba anteriormente Aquí en el fondo te va dando indicaciones De dónde está cada cosa Por ejemplo, ahí está el mercado Ahí está la aldea El coliseo Y más acá están los warps O las cajas Y bueno, para mí esta modalidad Está en un 10 de 10 Está bastante buena la modalidad Está bastante completa y todo Así que bueno, lo invito a jugarla Y bueno, esta es la otra modalidad de parkour Y bueno, lo de contexto Si has visto esos youtubers o tiktokers Que hacen una videocrítica O narrando una historia de Reddit Con un video de Minecraft Haciendo parkour en el fondo Pues en este servidor Se pueden hacer ese tipo de videos Hay un montón de niveles En esta modalidad de parkour Llevo solo 25 minutos Y ya llevo 8 chat points De nivel espiral 1 Como Iwanna le pone Hay 628 niveles Y creo que hasta más Pero bueno, hasta ahí Es donde yo he visto Es decir que aquí puedes pasar Horas y horas de diversión Haciendo parkour Y relajándote O también puedes hacer ese tipo de videos Que ya te comenté Eh bueno gente El día de hoy Hacemos criticado a un youtuber Bastante conocido Un youtuber bastante conocido Llamado Danikera WTF Y en lo personal Yo no tengo nada en contra de este youtuber Pero si han visto Que en cada uno de sus videos Da tremendo clickbait Subo tutorial de Pokémon GO Que se le hace viral Pero ese video No funciona en lo absoluto Aparte Todas sus miniaturas Son sacadas de otros youtubers En lo personal No tengo nada en contra del chico Pero que asco Bueno, a ese tipo de videos Me refiero Puedes grabar perfectamente Esos videos En este servidor Y bueno En lo personal Llevo media hora Jugando esta modalidad Y me parece bastante entretenida Es realmente relajante Bueno A veces uno llega Estresace Porque no puede pasar un nivel Pero parece WTF Como subí hasta acá Pero parece Están las ayudas De los mods O bueno De otros jugadores Que están aquí en el servidor Así que bueno Aquí les dejo La IP Y el puerto en pantalla Por si te quieres unir al servidor Vámonos a la otra modalidad Y bueno Vámonos a la última Que es el survival vanilla Me empecé En el ponte Aquí Bueno El tutorial Que es usar el kit inicial Y luego Bueno Los comandos warp Y bueno Si no entendiste Pones barra kit Y bueno Seleccionas el inicial Y bueno Y bueno Te va a dar el kit inicial Que bueno Ya lo tengo Por eso Cuando ya le doy Dice que ya no puedo usarlo Porque ya tengo este kit Y luego Están los kits Que son ultra Omega Y leyenda Que son kits exclusivos Para los rangos Vámonos en el apartado de warps A ver que hay Vemos tus hogares Viaja Tus hogares Que has colocado Las normas Que dice Que revisa las normas De esta modalidad Vemos los kits Que les acabo de enseñar Los trabajos De los jobs Que bueno Esto trabaja un poquito Como el survival custom Pero bueno Sigue siendo Igual de bueno En este caso Voy a usar el cazador Vámonos a la partada De subastas Y bueno Aquí se puede vender Y comprar todo Mira Licota de nederita Por mil dólares Bueno Yo tengo 500 Inventario Clic derecho Para comprar Clic derecho Para ver Ok Se puede comprar Todo esto A cambio de Tres mil Bueno Seis mil dólares Básicamente Se pueden vender También posimas O bueno O bueno Como si fuera Una shulkin Literalmente Porque si Abre la shulkin Y bueno Tú ves lo que hay adentro Y aquí es todo seguro Es decir Lo compra aquí Y directamente Te lo da No tienen que esperar Al dueño Ni nada Del tradeo Para conseguirlo Bueno Aquí tenemos En la parte De las categorías Por ejemplo Aquí están Los bloques Las armas Las herramientas Las pociones Y otros Ahora en Warps También tenemos Algo que se llama End Que bueno Dice viajar al mundo Del End Y derrotar al dragón Pero este se abre El lunes 12 Es decir Que falta poco Para que esto Aquí se abra Y bueno Supongo que van a ser Un evento pronto Así que bueno Estar atento En esto Arena PvP Que dice Lucha Y derrota A tu oponente En la arena Y bueno Aquí estamos Recuerda que creo Que aquí Si tú mueres Igual que puedes perder Todo lo que tienes Sabes Esta es la arena PvP Que claro Si hay un jugador Aquí mínimo Me hace mierda Porque lo que tengo Aquí es un kit inicial Y otro estará lleno De nederita Pero bueno Regresemos al spawn Así que bueno Creo que la movilidad No tiene tanto tiempo Que se abrió Pero bueno Aquí en este apartado Del spawn Puedes irte Un TP totalmente Aleatorio Así que vamos A tirarnos Y bueno No nos va a dar Las coordenadas Exactas Donde estamos Ya que bueno Un TP aleatorio Bueno recuerden Cuando tú inicias Tienen una protección De novato Cuando vas Entiendo de rango Pues te van a quitar Esa protección Yo sin tal caso Que ya quita la protección Tienes que desactivarla Aquí mismo En este caso No voy a hacer Y luego están Los casas recompensas Que bueno Puedes crear botín O buscar un botín Que bueno En este caso Hay dos Que bueno Te dice aquí Se busca Al usuario Te van a dar Una recompensa Y el tiempo estimado Para el cual Tienes tiempo Para hacer Esta Busca Aquí hay otro Que te da Un total de 80 Y te da Un tiempo De 21 horas Para hacer Este tipo Bueno aquí Te va a ir Diciendo los reinicios Que hay En cada parte Del mundo O sea El mundo normal El nether Y el ente Bueno recuerden Que también Hay clanes En este apartado Que bueno Puedo crear Un clan O puedo unirme A uno de los clanes Y ojo No había visto Esta parte Hay una zona De comida Que aquí Creo que No van a matar Pero aquí Bueno Van a ir Exponiendo comida Y yo puedo Ir matándolos Para conseguir comida En este apartado Aquí tenemos Las protecciones Que aquí Están Las protecciones Pequeñas Las medianas Las grandes Y las VIPs Que esta aquí Bueno solamente Se pueden conseguir Comprándolas en la tienda Y bueno En cuanto a kits Recompensas Y precios Etc Pues recuerden Que tienen aquí Los rangos Que están El ultra Omega Y leyenda Para que te de Estos tipos De beneficios A obtener Uno de estos rangos Así que bueno Estas son las modalidades Principales De servidor Supongo que Van a ir Añadiéndole más Esta modalidad También le doy Un 10 de 10 Está bastante buena Entretenido Tiene cosas Y bueno Esta ha sido La review De Galaxy Craft Que por el momento Cuenta solo Con 4 modalidades Una de ellas Beta Pero pronto Van a ir Agregándole Nuevas modalidades Y agregando Nuevos eventos Y bueno En pantalla Les estará apareciendo La IP Y el puerto Del servidor Y en la descripción Del video También Aparte También te va a aparecer La tienda online Del servidor Y su Discord Oficial Ya saben Me voy a hacer El servidor Y nos vemos En un siguiente video Chau chau